Como se quiere se olvida Reza un dicho popular Y vas a ver que no es mentira Pronto te voy a olvidar Aunque tenga que llorar De sentimiento y de dolor Esto que siento por ti Se convierte en odio por amor De que te olvido, te olvido Te lo puedo asegurar Pronto serás aquel pasado Que no quiero ni recordar Lo que tú hiciste conmigo No se puede perdonar Y frente a frente te lo digo Juro te voy a olvidar Juro que te voy a olvidar Porque así como un día aprendí a quererte También voy a aprender a odiarte Espero que no te arrepientas De lo que has hecho conmigo Y vengas a pedir mañana De nuevo todo mi cariño Porque me voy a Para vengar Voy a cobrarme este dolor Y con lágrimas vas a pagar El daño hecho a mi corazón De que te olvido, te olvido De que te olvido, te olvido Te lo puedo asegurar Pronto serás aquel pasado Que no quiero ni recordar Lo que tú hiciste conmigo No se puede perdonar Y frente a frente te lo digo Juro te voy a olvidar Música Música